Y hola a todos amigos, bienvenidos a otro video más aquí en Crack Bowl, donde hoy les traigo la previa de este Barcelona vs Inter de Milán, partido importantísimo en la Champions, partido crucial para poder clasificar a los octavos de final de esta Champions, para poder alejarnos un poco de la Europa League, de la terrible Europa League. Vamos a estar analizando los horarios, los canales de transmisión, las convocatorias y todo lo que tienes que saber antes de ver este partido. Así que, vamos con el video. Ahora si estamos viendo directamente en pantalla lo que es la lista de convocados del FC Barcelona para este partido, amigos, contra el Inter de Milán. Obviamente si saben y si siguen al Barcelona, saben que la novedad es que sí ha recibido el alta médica, el Barça puede contar con el centrocampista africano y esta es una muy buena noticia porque Xavi puede tener más variantes en cuanto al centro del campo. Y bueno, aquí estamos viendo la lista básicamente con los jugadores que ya sabíamos, si sí notan, obviamente que siguen muchas bajas en el Barça, sobre todo en cuanto a la defensa, a la saga defensiva. Entonces hay que tener en cuenta mucho, mucho ese aspecto, amigos. Aquí vemos al Barça entrenando al 100% para este partido de Champions y aquí a Robert Lewandowski, que sin duda alguna el polaco debe tener una cita importante este mismo miércoles. Entonces necesita anotar sí o sí también para poner un poco fin a la racha que ha tenido negativa en la Champions y que pueda seguir anotando, que le dé aspiraciones reales al Barça de poder seguir en este sueño que es la Champions. Teter Stegen, que a ver, esta temporada ha tenido atajadas sumamente importantes, pero creo que le faltan atajadas importantes también en partidos muy muy cruciales, como el que fue contra el Bayern, el del Inter. Entonces esperemos que en este sí que llegue una atajada también importante, si es que es necesario. O sea, si el Inter no llega, para mí muchísimo mejor. Pero bueno, amigos, es lo que les comentaba. Y por último, Mr. Xavi, el entrenador Xavi Hernández, que también es una pieza importantísima para la Xavineta, obviamente. Debe de plantear de la mejor manera, a pesar de que tenemos bajas, a pesar de que no se llega con la mejor racha posible. Aún así tenemos que jugar al 100% porque también recuerden que esta semana es el clásico. Miren, ahora sí vamos a la siguiente pantalla para poder ver el calendario que le queda al Barcelona y al Inter. Ahora sí estamos viendo directamente en pantalla lo que va a ser este partido. Barcelona vs Inter mañana miércoles 12 de octubre, para que lo anoten en su agenda, amigos. Así es como va el grupo actualmente del Barcelona, del Inter, del Bayern. El Barcelona está actualmente en la tercera posición y hay que alejarnos lo más posible de esa posición. De hecho, yo preferiría quedar en la cuarta posición que volver a clasificar en la Europa League. Porque sinceramente te va a quitar tiempo. Es una competencia que no está a la altura del Barça. Y bueno, en mi opinión deberían de optar por el primer o segundo puesto. Pero si no se puede, yo preferiría quedar eliminado. Pero miren, amigos, o sea, estamos actualmente únicamente el Barça con tres puntos. Esto realmente es preocupante, amigos. El Inter tiene seis y el Bayern Múnich tiene nueve. El Bayern parece prácticamente inalcanzable, que podría ser. Pero a ver, es muy complicado. Y como les digo, es importante que el Barça le pueda ganar este mano a mano al Inter. Porque además, y ganar por una gran diferencia de goles. Porque recordemos que el gol a Verac va a ser así. O sea, si quedan con la misma cantidad de puntos, se va a definir entre enfrentamientos directos. Y es importante que el Barça le gane al Inter por una buena diferencia. Para que al menos los empatemos. El Bayern, ojalá empate, pierda, pero no creo. O sea, seguramente va a sumar otros tres puntos. Va a quedar a 12 prácticamente al doble de distancia que quedaría de puntos. Y esto es importante, amigos, para poder poco a poco relegar al Inter a la tercera posición. Esperemos que esto se cumpla, amigos. Y miren, vamos a ver lo que fue un poco el calendario del Barça. Justamente antes de este partido. Que va a ser, como les digo, justamente mañana. El partido del fin de semana. Que sinceramente, en mi opinión, fue un partido muy malo. Malito del Barça. También, bueno, este partido también contra el Inter sin mucha intensidad, sinceramente. Contra el Mallorca, poco más de lo mismo, amigos. Entonces, espero que el Barça poco a poco tenga una mejor racha en cuanto a enfrentamientos. Ahora sí, vamos a la pantalla de los horarios y canales de transmisión. Ahora sí, amigos, ya estamos viendo directamente aquí en pantalla lo que va a ser el horario y los canales de transmisión. Al menos en Latinoamérica. Recuerden que el partido va a ser mañana, miércoles 12 de octubre. Entonces, estamos a menos de 24 horas para que lo tomen en cuenta. Para que lo noten en su agenda. Y bueno, aquí estamos viendo. En España, obviamente, va a ser a las 9 en horario europeo. En Argentina, en Brasil, en Chile y en Paraguay va a ser a las 4 de la tarde, amigos. Igual en Uruguay. En Bolivia, Venezuela va a ser a las 3 de la tarde. Y ya en Colombia, Ecuador, México, Panamá y Perú va a ser a las 2 de la tarde. En horario Champions, habitualmente. En Estados Unidos puede ser a las 12 o a las 3. Recuerden que tienen diferentes usos horarios. Y estas van a ser los canales de transmisión. Generalmente que va a tener este partido. Que va a ser en Argentina y Chile por ESPN. ESPN 2 en toda Latinoamérica. Excepto Argentina, Brasil, Chile y México. En Star Plus por toda Latinoamérica. Básicamente siempre es así. HBO Max va a ser en Brasil y en México. Para que lo tomen en cuenta. Yo que soy mexicano, obviamente lo veo por HBO Max. Y aquí estamos viendo más. En Estados Unidos tienen un montón de opciones. Para que lo tomen en cuenta, amigos. Aún así, antes de que se me olviden. No olviden que también pueden ver. Si no cuentan con ninguno de estos servicios de streaming. O de televisión de paga. Pueden verlo por algunas otras páginas. Que si quieren se las dejo en los comentarios. Dejen en su comentario para que los esté respondiendo con las páginas. Ustedes ya simplemente las buscan. Para que también lo puedan ver totalmente gratuito. Y ahora sí vamos con la pantalla de despedida. Así que muchas gracias por llegar hasta el final del video, amigos. No olvides dejarme tu opinión en la sección de comentarios. Para que podamos estar platicando. Saben que siempre respondo todos o la mayoría de comentarios. También déjame allá abajo tu opinión. Tu pronóstico de este partido. Yo sinceramente creo que este partido lo va a ganar el Barça 3-0, 3-1. Esperemos que así se cumpla, amigos. El Barça debe de ir con todo, menos con miedo. De nuevo, muchas gracias. No olvides seguirme en mis demás redes sociales. En TikTok, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Para que podamos tener un contacto más cercano. Y bueno, sería todo. Muchas gracias. Les mando un gran saludo. Y los veo en los comentarios. Adiós.